Amigos de nuestro mundo nos encontramos en el campo de entrenamiento de Potro CFC donde Omar Ramírez tuvo sesión completa con el equipo previo a su compromiso con Dorados de Sinaloa y sabe que el envío anímico que consiguió el fin de semana pasado ante el equipo de Lobos Guap puede beneficiar a conseguir otra victoria más en casa ante el equipo del norte Y esperábamos con ansia este entrenamiento porque las otras semanas no habían sido completas de alguna manera teníamos que entre recuperar a los jugadores y trabajar algo táctico y esta semana que es completa ya lo queríamos hacer y de igual manera pensando que vamos a enfrentar al campeón La revancha, bueno, más que nada lo que nosotros queremos es sumar en casa, sea quien sea pero también respetamos que el equipo de Dorados hizo lo que tenía que hacer para ser campeón y lo hizo de muy buena manera y será un partido posible recordar lo que se vivió pero saldremos a ganar Durante el entrenamiento de Potro CFC tuvimos la oportunidad de charlar con Jesús Enestrosa y Francisco Pizarro dos de los jugadores que llegaron como refuerzo al equipo Auri Verde Siempre nos planteamos ganar el marcador pues nunca se sabe pero pues gracias a la actuación del equipo como te comentaba se nos dio el resultado Bien, la verdad que me he sentido muy bien, los compañeros han sido muy buenos conmigo, me han arropado bien y creo que esa confianza que el profe y todos me han brindado, creo que les he tratado de pagar igual Me hubiera gustado jugar del primer partido pues se nos retrasó la visa así que, pero ya pude debutar el partido que pasó y bueno, pude jugar un poco y dentro de lo poco que jugué creo que ahí tuve un gol y de una asistencia que fue muy buena así que contento y espero seguir sumando minutos Ambos jugadores son conscientes del buen trato que han recibido por parte del equipo universitario por lo que esperan aportar dentro de la cancha Bien, la verdad que siento que hicimos un buen partido, pasamos por encima del rival y te digo, el resultado está ahí Bueno, personal, siempre trato de dar lo mejor y no me conformo con nadie, espero dar mejores actuaciones Bien, como puedes ver, son todos muy alegres La verdad que el primer día me han recibido muy bien, así que me siento como en casa así que solamente tengo que trabajar duro para brindarles también y como te digo, aportar un bonito de arena al equipo y a mis compañeros Desde Toluca, Estado de México, para nuestro mundo de deportes, Fernando Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!